Una vez más, la Oasis Arena Cancún será sede de una velada boxística y en esta ocasión será la denominada Revolution, la cual tendrá en su contienda estelar al chihuahuense y ex campeón de peso pluma del Consejo Mundial de Boxeo, Daniel Ponce de León. Ante el Cachanilla, Joc Santorito Hernández en pleito pactado 10 rounds en peso super pluma este sábado a partir de las 19 horas. Dicha velada es organizada por las promotoras Cancún Boxing, Golden Boy Promotion y Boxing Time. Cabe destacar que tanto Ponce de León como Hernández harán su presentación ante la afición cancúnense. En su más reciente enfrentamiento, el ex monarca mundial perdió el cetro absoluto pluma del CMB ante el tapatío Abner Mares, en contienda que se disputó el pasado 4 de mayo en el MGM Gran Arena de Las Vegas, Nevada. Por su parte, el oriundo de Ensenada Baja California venció por la vía del knockout técnico en el segundo asalto al michoacano Héctor Rivera en contienda que se disputó el pasado 21 de junio en el campo de béisbol Antonio Palacios en Tierras Cachanillas. En lo que será la contienda coestelar, el mochiteco Robertito Manzanares se verá las caras por segunda ocasión en el terreno profesional ante el capitalino Alejandro Zorrito Barrera. Recordando que la última vez que se vieron las caras estos pugilistas fue el 17 de noviembre del 2012 en el Teatro del Pueblo de Cuatlancingo, Puebla, en donde el zorrito venció y le quitó el invicto al Pito, quien solo registra una derrota en el boxeo de paga. Cabe mencionar que en esta velada también tomarán parte los cancunenses Josué Guerrero Aguilar enfrentando al yucateco Orlando Pérez en peso welter a seis episodios, mientras que Josep el Diamante Aguirre hará lo propio ante el también local Alejandro Chinás Le Gutiérrez. La información del boxeo en Benito Juárez para Notivision Deportes.